¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy súper enfermo, mormado, no me he rasurado, como pueden ver. Ya voy a rasurar hoy, sí me veo como muy pandroso, muy sucio. Pero me voy a rasurar hoy, más tarde. Y ahorita estamos esperando a Chai, que es el chofer de mi roomie. Que me trajo a su casa para darme un poco de atole que hizo su esposa. Y lo estoy esperando en el coche, porque como estoy enfermo y sus hijos están muy pequeños, no los quiero enfermar. Entonces lo estoy esperando aquí, pero no tengo COVID, solo es un poco de gripa. Ya estoy saliendo de ella, pero bueno, me incomoda bastante, porque ya solo se me tapa la nariz. Es algo que no me gusta para nada. Y está sonando así aquí el coche, porque Chai nunca se pone el cinturón de seguridad ni nada. Pero pues ya, lo apagamos y ya. Este, también hoy, la verdad es que no sé qué voy a hacer. Mi roomie siempre saca planes a lo loco y como yo no conozco aquí, pues solo sigo lo que él dice. Perdón amigos, me dio un ataque de todos, pero miren. Ahí vive Chai, súper buena onda, la verdad. Muy amable, muy amigable, muy buen amigo, la verdad lo considero un amigo. Y, pues bueno, por aquí quién sabe quién vive, pero hace rato había animalitos y así, se los quería enseñar, pero ya se metieron. Entonces yo, un poquito más tarde, les enseño a dónde vamos. Y normalmente siempre grabo con mi teléfono, porque antes tenía una cámara profesional, pero me la robaron. Me la robaron y, pues bueno, con esto grabo. Y ahí viene Chai. Con los caldolitos. ¿Qué tal amigos? Está buena, está buena. Y hoy vinimos a naranjar. A sacar unas muestras. Miren. Buenísima. Ya vamos caminando un buen de tramo. Como cinco minutos venimos caminando desde ahí. Y vamos a ir al límite del naranjal. Pero como pueden ver, ya hay un buen de naranja. Todo eso es para... Puede ser para exportar, para juguera o para mercado nacional. Pero en serio ya están. Hay algunas que están verdes, unas que están manchaditas por el sol y el frío que está haciendo ahorita. Pero normalmente todo lo que está aquí es calidad. Y están súper llenos los naranjales. Ahí está el plátano. Él es del plátano. Ahí están súper buenos. ¿Ves? A tres cuartos de esto, por ejemplo, cuando bajas un escalero o lo que sea. Esto está bueno, güey. Esto es para mercado. Ahora lo pones sobre este lado. Toda esa chiquita mediana que ves, que de la chiquita para abajo, ese ya es desecho, la que está gaspeada. Es desecho ya. Hace cuenta que por acá es más desecho y por acá es más bueno. Pero se va a cortar parejo, ¿no? Sí, güey. Se tiene que cortar parejo. Aquí no desechas nada. Hasta el último van a estar desechando. Por eso tenemos desechadores. O sea, ellos se llevan en el desecho. No, se los ponen para arriba de los carros, pero esto... Se va separando, ¿no? El desecho de la buena. Se va separando. Sí, ándale, efectivamente. Y estos son árboles de limones, justo al lado de los naranjeros. Pero vean el tamaño de estos árboles. O sea, pueden verse muy secos y todo, pero... Tienen bastante, bastante limones. Muy, muy grandes. Ay, perdón, perdón. Muy grandes y disculpen que hablo un poco como mormado. Pero estoy enfermo. Yo espero que para el siguiente video ya esté muy bien. Pero aquí ya llevamos caminando como unos 10 minutos. Para sacar un muestreo. ¡Plátano! ¡Córtame una naranja para comer! Aquí vamos. El plátano va a ir adelante porque él es el que sabe bien cómo está el terreno. Y amigos, es muy posible que las naranjas que consuman ustedes en sus casas vengan de aquí. Obviamente no está en un puerto, pero sí de Veracruz. ¿Cuál es el árbol? Para unos 50 kilos. No, 200. ¿200 kilos por árbol? La madre. 200 kilos por árbol. ¿O tú cómo ves? ¿Qué quieres que no los da? ¿Tú que le sabes bien si da 200 kilos el árbol o no? Sí. Yo siento que sí lo da. Bueno, que no los da. Los 200 kilos que da 180 o 150. ¿Cuántas al menos? No mames, estás todo aquí puta madre. Ya va a ser que no me va a ir. Ya mañana hay que cortar aquí, ¿no? ¿Quién sabe? ¿O mañana dónde se corta? ¿Quién sabe dónde nos vaya a mandar el soño? Yo digo que para acá se van a venir. Ya sacamos unas muestras. Que tenemos que llevar mañana. Y ahorita ya nos está esperando el chai. A ver si lo puedo enfocar desde aquí. No, aquí está en la camioneta, ¿verdad? Por ahí debe estar el chai. A ver si se ve. No. Pero ahorita les sigo enseñando un poco más, amigos. Nos estamos buscando. ¿Estás buscando? Ya te vas aburrido, ¿eh? No. Ya te vas aburrido, ¿no? No.